Los elementos de rescate animal de Cruz Verde salvadoreña salen rápidamente de su base para ir al auxilio de un gatito que lleva 10 horas atrapado en un árbol. Llegan hasta la urbanización Quinta Velita de Cuscatanzingo. Y visualizan a Jerry en este palo de eucalipto a más de 10 metros de altura. Lo que es la dificultad, la altura, una de las dificultades más grandes junto con la debilidad que tiene la rama. El dueño de Jerry es el pequeño Caleb, quien había pasado esperando todo el día que su mascota bajara. El rescatista subía poco a poco para no ahuyentar a Jerry hasta que logró agarrarlo. Eso, vaya, la bolsa, la bolsa, la bolsa. Lo tiró a esta manta. Y finalmente fue entregado a Caleb. Feliz. ¿Cuáles son tus palabras para la Cruz Verde? Muchas gracias por rescatar a mi gatito salvo y sano. Me sentí muy bonito porque al igual que todos los seres humanos, también los animales necesitan ese cuidado. Desapareciendo su rostro de tristeza. El equipo de rescate animal de Cruz Verde Salvadoreña se sienten contentos de haberle devuelto la felicidad a Caleb. Si a usted se le presenta una emergencia con su mascota, puede contactarlos en el 2235-4646. Atilio Urias, código 21.